Susumala Ramírez, Marín, olímpico pateó, de manera extraña porque en la izquierda remató un zurdo, se contactó con Quina, el zurdo lo deja para Alba otra vez, al área llega Quina, será gol de Caleira o de Solano, llega el Niol, ahora se acomoda Caleira, Solano para rematar, tocando con Miguel Ángel Torres, Torres eludo, Marín y pasa, centro de Torres arriba, llega Solano, salvó a Libertad, va de buena, no, pauso fue, al córner para Universitario. También espera, Balbuena, Marín, solo llegó, pauso, gol, gol, Jiménez, Libertad 1, Universitario 0, Espinosa jugando para la subida de Firo Alba, Encares pasa contra Pauso, después de Balbuena existe Alba, desequilibra para Reiner Torres, llega también Miguel Torres, Caleira desviado, probó Universitario sin éxito con Caleira. ¡Gol! Vladimir Marín! Respondrá Raúl Fernández, es un especialista el señor Marín. Efecuta para Laú, Espinosa, 6 a buscar de cabeza, Espinosa, Galichio, ¡alba gol! ¡Gol! ¡Gol! Caleira, gol, de Universitario, empató Caleira, salió Maldaba, igual el equipo crema en Lima, Universitario 1, Libertad 1, llegó el peruano, marca Mar en el fondo Calderón, tiene el segundo Marín, cruzado para liquidar, Marín enganchó para su zurda, 2 contra 2, probó Libertad con Marín, Raúl Fernández, salió a la U, y todavía lo mira Ramírez, a Vladimir Marín, con cuánta simpleza, qué infracción del árbitro, realmente este árbitro por momentos lenta, llega el segundo gol de Jiménez por arriba, se lo parió Libertad, con Ramírez el peruano, salió lejos Raúl Fernández, la rueda para Universitario, Espinosa corre, habilitado Alba, tiene el segundo Alba, cruzado, Alba, gol, 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 de Universitario, Piro Alba, fusiló a Alba, en Lima, la U2, Libertad 1, excelente resolución de Alba, pero lo irremediable, y Piro Alba define la perfección, drama, el público local, ingresará Jorge Luján Vázquez, Marín, arriba, Rebo Oredo, el rebote le queda a Juan Samudio, gol, traición contra Miguel Samudio, allí en el área chica, Rayer Torres, Miguel Torres, tiene el gol Cadeira, no hay nada para él, lo van a molestar, a los brasileños, Lavarte, Piro Alba, el centro le queda a Caleira, vamos a Caleira, se lo perdió Caleira, inconcebible, lo que marró el delantero brasileño, pero estaba delicado, Marín y Ramírez, y no volvió a atacar el conjunto paraguasio, ahora avanza con Miguel Samudio, se pasaba a remoledos, llega al centro de Brasil, para Romero, Maciel, salvo Fernández, otra vez Maciel, offside, quizás fue mucho más parejo de la esquina, el lateral izquierdo, muy sólido que tiene Universitario, pero este hombre, Diego Alba, en la jugada más importante, definió la perfección, y marcó el gol más importante de la topa para ellos.